Proceso Portal de Pagos Clínica Diagnóstica Especializada Vini. El paciente se comunica a la central de citas o asiste presencial a solicitar la cita del servicio que requiere. Se solicitan los datos básicos, entre estos el correo electrónico y se realiza el agendamiento de la cita. Se le informa al paciente que al correo electrónico indicado le llegará un correo, recordando la cita e indicando una referencia de pago y un link para realizar el pago por nuestro portal web, PSE, tarjeta de crédito. Por favor, verificar las bandejas de correos no deseados o spam. Cuando el paciente paga, se direcciona a la caja preferencial de pagos por portal web. Se solicita cédula y se verifican y completan los datos requeridos para la historia clínica. La factura llegará a su correo electrónico. Gracias al servicio de pago electrónico, todo el proceso de asignación de la cita y de atención fue mucho más fácil, ágil y rápido. Gracias al servicio de pago electrónico.